Todos los amantes de la música que tengan entre 5 y 19 años podrán realizar el examen de aptitud para ingresar a la Escuela de Música Sinfónica. Dicha prueba se realizará el próximo 17 de noviembre desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Además puede presentarse el 18 y 19 de noviembre de 8 a 11 de la mañana y de 3 a 7 de la noche. De acuerdo con Laura Mesén, directora académica de la institución, no es necesario que los aplicantes cuenten con conocimiento en algún instrumento. No necesitan tener ningún conocimiento musical para venir a hacer la prueba, no es necesario que ya sepan leer música o tocar un instrumento. Lo que se mide en esa prueba de aptitud es la habilidad musical, que puedan imitar ritmos, que puedan afinar. Básicamente no necesitan ya tener conocimientos previos, si los tienen perfecto, pero si no, no es requisito. Y no necesitan inscribirse con anticipación, simplemente llegan en ese horario, aquí llenan la boletita y esperan hacer llamados. La prueba dura lo más 5 o 6 minutos. Los que ganan esa prueba, luego los padres de familia se convocan a una reunión y se les explica el proceso a seguir, ya que deberán pasar por otro curso de varios días de venir a clases, luego hacer otro examen y ya quedarían seleccionados los que entran para el 2016. Dichas pruebas de aptitud para el ingreso en el 2016 se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, ubicadas en entrada al Colegio Técnico Profesional de San Isidro. El valor de la prueba es de 2.000 colones.